Esta es la semana más importante de drama económica en Las Vegas y es la semana más importante en el mundo de la tecnología. Y ahí vas a estar tú, Juan. Ahí voy a estar yo, ahí vas a estar tú y ahí van a estar todos los que me quieran agregar a su WhatsApp o a su Instagram. Les voy a dar mi WhatsApp para que si quieren estar viendo mis estados y mis historias es... ¿Cómo estás, Juan? Buenos días. ¿Qué tal, José? Buenos días. Un gusto saludarte a ti y al público que nos hace el favor de escucharnos en este miércoles 3 de enero de 2024. Ya estamos a unos cuantos días del evento de tecnología más importante del año. ¿Cuál es, Juan? Sí, y es 2024. Cada año, entre la primera y la segunda semana de enero, se hace este show. Es el más grande de... De todo el mundo. De todo el mundo. Es el que mayor derrama económica deja a la ciudad de Las Vegas desde hace cincuenta y tantos años. ¿Más que las peleas del Canelo? Está el CES. Abajo de eso está la Feria del Diamante. No, las peleas del Canelo están como en octavo lugar. Esta es la semana más importante en derrama económica en Las Vegas y es la semana más importante en el mundo de la tecnología. Y ahí vas a estar tú, Juan. Ahí voy a estar yo, ahí vas a estar tú y ahí van a estar todos los que me quieran agregar a su WhatsApp o a su Instagram. Les voy a dar mi WhatsApp para que si quieren estar viendo mis estados y mis historias es 6677967719. Es importante presumir, digo, es importante aclarar que ningún medio del noroeste del país... Va a esa. Va a esa semana de tecnología. Es importante presumir, digo, es importante precisar que ningún negocio de tecnología del noroeste del país va a este evento y bueno, pues no sé por qué no vayan, yo sí voy. Hay que actualizarse, Juan. Hay que estar al día, hay que estar al día. Este va a ser mi tercer CES. Fui al del 2019, el del 2020 fue en línea, entonces no tuvo chiste. Al del 2021, ahí estuvimos, en el 22 no fuimos, en el 22 sí fuimos y ahora vamos a estar ahí en el 24. Creo yo que no tiene tanto caso ir todos los años, o sea, puedes ir un año sí y un año no, pero si tú te dedicas a la tecnología o te gusta la tecnología, tienes que estar en este evento, es increíble. Nos están escribiendo, Juan, pasaste el teléfono muy rápido, lo diste muy rápido, muy lento. Muy despacito, es 6677967719, ese es mi WhatsApp, ahí me agregan y pueden ver mis estados, o si me quieren seguir en Instagram, es juandeavilamx, la cuenta está abierta, ahí lo pueden ver. Ahí usted puede ver a Juan de Ávila haciendo ejercicio, trae un reto muy interesante de hacer ejercicio en pijama todas las mañanas, ¿a qué hora te levantas? En lo que se pueda, pues hay veces que me debería levantar a las 5 de la mañana, pero hay veces que me levanto 5 y media, entonces no pierdo ni 5 minutos en ponerme los panzas, sí, pues me pongo los tenis y ya me subo a la caminadora. Si usted quiere ver a Juan de Ávila haciendo ejercicio en pijama. Y el ridículo. Agréguelo en su Instagram, sígalo, sígalo. En Instagram y en WhatsApp. ¿Quiénes son algunos de los asistentes al CES? CES significa Consumer Electronic Show, o sea, la electrónica de consumo es lo que compramos todo mundo. Cuando vas a una tienda a comprar una televisión, un horno de microondas, un refrigerador, un reloj inteligente, un celular, una computadora, una cámara, todo eso se llama electrónica de consumo. Una batidora es electrónica de consumo, una cafetera es electrónica de consumo. ¿Quiénes están aquí? Algunos de los que están son Reddit, Mercedes-Benz, Panasonic, Samsung, LG, Lenovo, Kia, John Deere, IBM, Intel, Google, Caterpillar, Amazon, por supuesto está Chevrolet, está Tesla, están todos. Está el que vende las pilas, el que le vende las baterías a Tesla, Tesla que las utiliza, el que vende los cables, el que vende los módulos, están todos. Solamente falta uno y nunca ha ido por sangrón, que es Apple. No me digas. Nunca va, no tiene boot, no tiene stand, los entiendo porque la neta es que lo único que presentan al año son un celular, cada dos años un iPad, cada dos años unos AirPods o una laptop. O sea, no tienen algo así que te digas, ay, no tienen mucho que presumir. Entonces, pero bueno, ellos hacen su propio keynote también una vez al año con sus productos muy buenos que a mí me gustan, yo tengo un iPhone. Pero esto es otra cosa. Por ejemplo, los stands, todas las personas que han estado en una expo me entenderán. Un stand normal de una expo es de 3 metros por 3 metros. Sí, 3 por 3. 5 por 5, uno muy acá. El stand de BMW el año pasado era del tamaño del Walmart. No me digas. Sí. ¿Ah, sí? El módulo, el Google Boot, o sea, la ciudad de Google o el módulo donde está Google, es del tamaño del Costco. No me digas. ¿Y dónde meten tanta cosa? En el Convention Center de Las Vegas es un lugar increíblemente grandote, gigantesco, para pasar del ala este al ala sur, o del ala, bueno, para ir de un ala a la otra, de un lado a otro, no me acuerdo si es el este o el oeste o el sur o el norte, no me acuerdo. Es por debajo, son unos túneles que hizo Tesla. Sí. Y en esos túneles te subes a un Tesla y te trasladan del punto A al punto B sin costo. Todo esto que les estoy diciendo es sin costo si te registras antes de octubre. En este caso, si ustedes se registran antes de octubre de 2024, no van a pagar un peso. Después te cuesta 100 dólares la entrada y el día del evento, si no lo tienes, 300 dólares la entrada. Pero si te registras antes, no pasa nada. A mí no me costó un peso registrar. Entonces, otro dato interesante de las empresas que van. Las 500 empresas que están en Fortune, las 500 empresas más poderosas, las más ricas del mundo, bueno, de esas 500, 311, tienen ahí presencia. Somos registrados hasta el día que se cerró el registro gratuito, 130 mil asistentes, o sea, hay 130 mil gafets. Todo eso lo hacen en segundos. Yo voy a llegar un día antes, el evento es el martes. Entonces, yo voy a estar ahí desde el lunes para recoger mi gafet. Llegas con celulares, conejas un QR, te entregan tu gafet en 5 segundos y hacen eso con 130 mil visitantes. Estuvo muy interesante la vez del 2021 que se había terminado el COVID porque llegabas y las pruebas COVID, que eran súper escasas, que en ningún lado había, te regalaban dos. Cuando llegabas, te daban dos a tu registro, al día siguiente te daban otras dos y al día siguiente te daban otras dos. O sea, te regalaban seis pruebas COVID durante la semana del sí. Y todo eso está en mi canal de YouTube del sí y es del año pasado, antepasado. Veanlo, sí, está bien interesante cómo estos cuates, que son los reyes de la tecnología, se juntan entre todos y todo lo hacen rápido, ordenado y bien. Hay 4 mil expositores de 150 países. O sea, ¿y de dónde, qué elegir, Juan, cuando estás ahí? Es bien difícil. Es muy difícil. Es bien difícil. Hay un directorio. El primer día que yo fui, la primera vez que fue hace 4 años, pues sí estaba así. Dije, ¿y ahora qué hago? O sea, eres como un niño en una dulcería. Se me iban las ideas. Entonces, ahora lo que voy a hacer, voy a ir un día, voy a ir a un pabellón que está dedicado a la salud de adultos mayores, a la tecnología de adultos mayores. ¿Por qué? Pues porque todos conocemos o tenemos adultos mayores que de repente empiezan a tener dificultad para trasladarse, o que alguna fractura, o que algún bastón, o que una andadera, o que cosas ortopédicas, como sillas de ruedas o algo. Me voy a enfocar un día en eso. Los otros tres, todavía no sé. Uno seguramente va a ser inteligencia artificial. Y los demás, la verdad es que lo que te vas encontrando ahí, es que es como ir por un tianguis gigantesco, muy cómodo, muy a gusto, muy seguro. Y vas encontrando lo que... Te vas encontrando todo lo que van a presentar en el año. Por ejemplo, Sony hace su presentación y dice, esta tele la voy a sacar en marzo, esta en abril, esta en junio. O sea, todo lo que la gente va viendo en el año que dice, ah, esto es lo más nuevo, tú lo ves en una semana. Órale. Todo, todo, todo. O sea, los celulares nuevos de Samsung, todo lo que va a salir en el año, te lo presentan en vivo. Y ya lo tienen listo. O sea, puedes jugar con las cosas, te las prestan. Los vehículos eléctricos, las bicicletas eléctricas. Hay una parte de Ciudad Verde que lo hacen. Es más, las bicis que hay en CDMX, de allá se las trajeron. O sea, ahí encontraron al proveedor, ahí a todo. Es un súper evento. La verdad, estoy muy emocionado de poder estar ahí. Voy a estar ausente de la gente, dice. José, ya me dio permiso. El hecho es que voy a estar allá del 8 al 12, hablando de una semana laboral. Porque en realidad regreso el día 13. El día miércoles 10 vamos a estar enlazados a través de B-Mix y de las tecnologías de Luz Network en vivo desde el CES, Consumer Electronics Show 2024. Les repito y les recalco y les presumo, somos el único medio en el noroeste del país. Y creo que de muchas partes de la República Mexicana que vamos a tener una transmisión en vivo desde este evento tan, tan importante. Muy bien, pues Juan, muchas gracias. Nos tienes, este, anonadados. Estoy bien contento. No, es que la neta está perrisisisisisisísimo. Es, digo, a mí me gusta mucho porque habrá gente que me está escuchando que dice, ay, qué flojera. Pero, pues es que imagínate, es como si eres, no sé, cocinero y vas al evento de cocina más grande del mundo. Bueno, pues yo soy tecnológico. Voy a ir a ver. Es como ir a un mundial de fútbol. Ándale, haz de cuenta. Imagínate que a Borges lo mandes al mundial de fútbol y gana México. O sea, a mí me dicen mundial de fútbol, pago por no ir. Creo que este año va a ser aquí en México, ¿no? Sí. Va a haber unos partidos aquí en México. Va a haber algunos partidos. Voy a ver qué días son en Guadalajara para no ir. Va a haber muchísimo tráfico. O sea, sí, sí, sí. Entiendo perfectamente a todas estas personas que dicen que estoy medio mal de la cabeza. Sí, tiene usted razón. Oye. Dime, dime. Vuelvanos a repetir tu WhatsApp, Juan, para que todas las personas estén bien informadas durante tu recorrido por este gran evento de tecnología. Mando un saludo a Javier López, que ya me agregó, a Saúl Cota, que ya me agregó. Son varios los que ya me están agregando. Muchas gracias. Un saludo para Juan. Mira. Estos eventos son muy importantes para todos los que nos gusta la tecnología y ojalá que no los eliminen como pasó con el E3. Mira. El E3 era una expo que se trataba exclusivamente de videojuegos, de gaming. Y yo creo que lo eliminaron porque salía sobrando porque en el CES hay un pabellón dedicado al gaming gigantesco. Está PlayStation, está Xbox, bueno, está Sony, está Microsoft y están todas las marcas importantes que producen videojuegos. Hay arcades, hay de estas maquinitas. ¿Te acuerdas esas maquinitas que había antes en los abarrotes de Pac-Man y de eso? Sí. Ahí las tienen y te las venden y te las puedes llevar a tu casa. Está increíble. Les voy a dar mi WhatsApp para que me hagan el favor de agregarme en sus contactos. Y quiero agradecer, obviamente, a Luz Network, a Estéreo 1, a ti que me das chance de faltar una semana, a Mayrani, a Luis, a Rosa y a Valeria en orden alfabético que son el personal de Compudipod, que ellos son los que soportan el negocio durante mis ausencias. Sin ellos, pues la verdad es que sería imposible que yo estuviera cubriendo estos eventos que además me encantan. Muy bien. Pues, Juan, es un gusto. Nos estaremos escuchando el próximo miércoles con el tema de tecnología, pero en unos minutos más con la gente dice. Muchas gracias, José. Claro que sí. Gracias. Es Juan de Ávila. Vamos a ir.